Buenas noches, pueblo panameño. La Alianza Pueblo Unido por la Vida, dándole continuidad al encuentro desarrollado el día de ayer domingo en la ciudad de Perónomé, nos encontramos aquí esta noche evaluando para fortalecer las actividades de lucha, de volanteo, de cierres de calle, marchas, y cada una de las expresiones que el pueblo panameño ha estado manifestándose a lo largo y ancho de todo el país. Sobre todo en esta ocasión queremos felicitar a los lancheros del área de Donoso que han hecho una acción patriótica en defensa de que esta minera trate de no llevarse o no siga llevándose los recursos del Estado panameño. Así que nosotros reiteramos esas felicitaciones a esos compañeros y también al resto de la población por esas acciones y también la invitamos a que nos acompañen en este aumento de las actividades que se están desarrollando a partir del día de hoy y que van a seguir en aumento a partir del día de mañana. Sobre todo también queremos invitarlos a todos a esta concentración que vamos a hacer el día miércoles 15, 8 de la mañana en el área de Villalucre para concentrarnos ahí y de una forma contundente rechazar ese intento de cambio de medida cautelar que se le está pidiendo a través de esta audiencia de apelación este asesino esta persona que de forma vil y cobarde acabó con la vida de dos compañeros luchadores y que como hemos dicho anteriormente no vamos a descansar hasta que no haya la justicia y esta persona pague con todo el peso de la ley. Buenas noches pueblo patriota la patria se honra en tener a sus hijos defendiéndola es importante todo lo que hasta este momento hemos hecho en unidad a pesar de los ataques viles a pesar de la manipulación tergiversación, mentiras, engaños dirigidas fundamentalmente por los medios de comunicación de las grandes corporaciones de MECOM, de TVN y otras y también hay quienes desde las redes sociales siguen en su campaña de odio lo importante de esto es que el pueblo ha derrotado esa campaña de odio y queremos felicitarlo felicitar el gran esfuerzo que a nivel nacional realizamos todos juntos de una u otra manera los que estamos en la calle los que garantizan los cierres los que están volanteando volanteando lo que están en fin, haciendo todo lo que se hace incluyendo las aguas marítimas territoriales que están siendo custodiadas por los compañeros en Donoso específicamente los lancheros que están ahí dignamente haciendo resistir la soberanía nacional y la autodeterminación como el país sabe ya empieza a caerse el telón la mentira la manipulación que hace nueve días nos impusieron las grandes corporaciones de medios y el poder económico junto a algunas marionetas del mundo jurídico que empezaron a obligar al pueblo a pensar y a confundirlo de que la inconstitucionalidad era la salida hoy esas mismas personas salen a advertir que debe fallarse rápido que si no se falla entonces hay que pedir la derogatoria que se habla de fallo parcial en fin nosotros advertimos que esto es una maniobra y no es que estamos descalificando en realidad el hecho de la inconstitucionalidad existe como mecanismo cuál es el problema de ella toda inconstitucionalidad en este país si es contra una ley completamente anula la ley a partir de que se promulga el fallo y se notifica en debida forma todo lo actuado hacia atrás es plenamente legal dándole una ventaja a First Quantum en ese sentido por eso le propusimos al pueblo y el pueblo así lo asumió desde la primera vez que empezamos a luchar hace ya que se aprobó la ley 406 planteamos todos juntos que había que derogar y esa es la posición correcta la derogatoria este problema se puede resolver en tres días pero además la propuesta que presentó la Alianza Pueblo Unido y otros gremios indica en su artículo final después de derogarla en todos sus términos que es una ley de orden público de interés social y de efecto retroactivo ¿qué significa eso? eso mata la ley 406 desde el día que se hizo ley al promulgarse en la Gaceta Oficial y esto es importante porque allí no queda ningún acto jurídico legal porque ha sido simplemente derogada la ley 406 y eso es importante en la lucha que estamos llevando adelante porque es la derogatoria de la venta de la patria así que llamamos al pueblo a mantenerse a mantener las acciones y a participar de todas las acciones que están llamando los grupos organizados ayer en efecto hubo un encuentro nacional de dirigentes y llegamos ahí los dirigentes de todos los sectores alianzas parte de los pueblos originarios y hemos mantenido la decisión de unificar las acciones y el jueves pues es un día muy importante paso la palabra al profesor Cambra este jueves estamos convocando desde todas las organizaciones que estamos exigiendo la erogatoria de la ley 406 a un cierre total del país y esta medida la hacemos obligados por los sordos y mudos que nos gobiernan y el apoyo de las cámaras empresariales el pueblo habló y habló claro exigió derogatoria vino la fisura de la inconstitucionalidad y el gobierno se montó sobre ella para no derogar la ley la prueba de eso las acciones en la bolsa de valores de canadá de la fir quantum habían bajado un 48% y resulta que apenas se eliminó la parte de derogar la ley en la asamblea de diputados volvieron a subir las acciones de fir quantum la bolsa de valores y el capital financiero no miente para ellos fue un alivio pero no hay alivio para el pueblo panameño mientras siga dándose esta situación de mantener esta ley de este contrato ley que permite efectivamente que sigue existiendo la minera y lo que queremos es lograr que el presidente convoca a unas sesiones extraordinarias y en tres días primer debate segundo y tercero elimine la ley y la elimina totalmente y con lo que acaba de manifestar el compañero Saúl la elimina además sin darle posibilidades mayores a la empresa de cualquier reclamo si lo que tenemos que demandar somos los panameños y panameñas solo este año se han llevado 2.833 millones de ganancias el país le está dando las mayores ganancias del mundo a esa empresa imagínense lo que se han llevado en 5 años anteriores por lo tanto es el país el que tiene que demandarlos a ellos porque estuvieron ilegalmente y el problema de un fallo de la corte es que el fallo de la corte no es retroactivo es de allí para adelante y por lo tanto no nos permite tener mejores armas en esta pelea nosotros estamos por el cierre de la mina no nos van a volver a engañar con un fallo de inconstitucionalidad en que la corte no se atreve a declarar al ejecutivo y al legislativo en desacato como se les pidió por lo tanto vamos a cerrar el país pero no nosotros el pueblo el pueblo que está en sus comunidades y que lo hizo ya lo llamamos a salir desde las 7 de la mañana a cerrar las comunidades a garantizar que todas esas carreteras no funcionen que se oiga la voz del pueblo en todo el país y cuando decimos cierre total nos vamos a abastecer para garantizar que lo vamos a sostener en esas 24 horas esto va a ser un cierre total de advertencia al gobierno si ellos no escuchan esta acción el lunes 20 vendrá un nuevo cierre total no solo de nosotros los sectores organizados es que le pedimos a la población que salga a las calles de manera masiva a hacer efectivo este cierre y a garantizar que la voz del pueblo sea efectivamente escuchada vamos a triunfar nuestros mártires no van a morir en vano viva la lucha del pueblo panameño viva abajo la ley 406 abajo derogatoria de la ley ya derogatoria de la ley 406 ya cierre de la mina ya también felicitar a los compañeros camioneros y el parte del pueblo que ellos también tienen una acción muy importante y contundente en el lugar de San Juanito la entrada de la mina estos compañeros han resistido allí no permiten que nada entre a la mina se puede salir pero no se puede entrar nada esa acción también ha sido muy importante y esto es un mensaje para quienes creen en la minería o para los mismos dueños de la mina el pueblo panameño habló alto y claro no queremos ningún tipo de minería en nuestro país y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en la calle en lo legal en el terreno que sea pero hemos sido muy claros y el pueblo ha sido muy claro en esa situación y la pregunta que tiene que empezarse a hacer el pueblo panameño ahora es ¿qué es lo que esconde el fallo? ¿qué hay detrás del fallo? eso debe empezarse a aclarar porque utilizaron a parte del pueblo para tratar de mandarnos para la casa para que empezáramos un fallo que es un camino incierto que no sabemos a la final qué es lo que va a ocurrir ahí y lo más concreto y efectivo como lo hemos estado manifestando de un principio que todos en una sola vez empezamos que la derogatoria de la ley 406 es la salida sin luchas no hay victoria la pelea es peleando